Lejos de donde empecé, hey, mírame bien, con el camino hecho y nada que me obligue a volver. Creo que ya no lo haré, no lo asimilaré. Volveré a luchar de nuevo en el cuerpo a cuerpo. No hay tiempo que perder, romper esa pared. Creo que he esperado tanto, tanto que no es bueno. No sé cómo hablaré, qué es lo que contaré. Soy tan cuerdo como loco y molesto. Sé muy bien que eso va a dormir. Lo sé, en fuego cruzaré hacia un nuevo horizonte, aunque no es fácil, no es tan fácil. Recuerdo la vida en que era barato perder. Casi fuimos dioses, sabía que íbamos a caer. Mira cómo me quedé, vestido de broma cruel. No crees que hoy sea más fuerte, te convenceré. Sé muy bien que esto va a doler. Lo sé, en fuego cruzaré hacia un nuevo horizonte, aunque no es fácil, no es tan fácil. Sé muy bien que te voy a ofender. Lo sé, pero me escaparé hacia un nuevo horizonte, aunque no es fácil, no es tan fácil. Sé, quiero reír. Quiero llorar. Quiero ser dueño de mi vida, dejarme llevar. Quiero sufrir. Quiero soñar. Quiero cantar. Quiero bailar. Tener la fuerza de equivocarme. Quiero cantar. Quiero creer. Quiero dudar. Quiero... No pensar lo que digo, caer algunos mal. Reírme de mi muerte, probar hasta el final. Vivir, 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 vivir. No sé muy bien que esto va a doler. Lo sé, en fuego cruzaré hacia un nuevo horizonte, aunque no es fácil, no es tan fácil. Sé muy bien que esto va a doler. Lo sé, en fuego cruzaré hacia un nuevo horizonte, aunque no es fácil, no es tan fácil. Sé muy bien que esto va a doler. Lo sé, pero me escaparé hacia un nuevo horizonte, aunque no es tan fácil. Sé muy bien que esto va a doler. Lo sé. Sé muy bien.